Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Llegaré a poco por decir, y guapo para recordar. El primer día cuando pasa, porque nunca volverá. Es el parque de la típica, ¿vos han trucado? ¿Cómo al respirar? ¿Qué sé cómo el fuego al viento en una noche de san Juan? ¿Qué te mueves en un lugar? Se veía las 30 o en un mes de charla. La partida, esta jovia tiene milanones. ¿Alguien se puede ver? ¿Alguien? Es una hernisa ¿eh? Ahora es que nos prepara. El primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha, guardé el suspiro de después de partir, dejé una carta para mis fantasmas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas, soplí en tu cara todo lo que supí, llego la música hasta mi ventana. Gracias. Con tus abrazos, ahora toca aprender. Cómo dejar de querer, saber borrarlo bien.